Navegando por el laberinto de lo desconocido, Joe Dispenza. ¿Te suena familiar? ¿Durante meses has estado concentrado en una meta o un resultado? Cada vez que te sientas a meditar, estás tan presente con tu futuro que estás en tu futuro. Puedes olerlo, sentirlo, saborearlo, tocarlo, oírlo, verlo. Es prácticamente una parte de ti. Es un recuerdo del futuro lejano en el que estás viviendo y en tus meditaciones diarias inviertes emocionalmente en lo increíble que se sentiría tu futuro. Parece que está al alcance de la mano, casi tangible. Y luego llega el día en que lo rozas. Tu futuro aparece en tu vida y en lugar de abrazarlo retrocedes. Tengo noticias para ti. Te has encontrado en lo desconocido. A menudo, cuando la realidad que hemos estado creando comienza a desarrollarse de una manera que no esperábamos, nos ponemos nerviosos o tenemos problemas para confiar en él. O nos damos cuenta de que en realidad vamos a tener que empezar a hacer las cosas de manera diferente. Si estás tan lejos en el proceso de creación donde las cosas se están desarrollando y no estás totalmente comprometido con el cambio, entonces llevar tu futuro a buen término será realmente un desafío. Solo debes saber que cuando llegue tu futuro, al principio te parecerá desconocido, pero como cualquier forma de vida involucrada en el proceso de transformación, un momento de incertidumbre e inquietud es necesario para que algo evolucione de un estado a otro. A menudo pienso que el proceso de cambio es como un laberinto. Para cambiarse uno mismo, hay que abrirse camino hasta el final o el centro. Y para hacerlo, es necesario pasar por diferentes niveles para llegar allí. Puede encontrarse con un área particularmente congestionada, donde otros están tratando de atravesar el mismo pasaje. O puede encontrarse con puertas ocultas o aberturas secretas donde no sabe a dónde conducen. Algunos de estos te impulsan hacia tu futuro y otros te devuelven a tu pasado. Es por eso que cuando estás en el laberinto de la transformación, realmente debes enfocar tu atención en la intención de llegar al resultado deseado. Hacerlo requiere un nivel sostenido de concentración, porque tienes que confiar más en tu visión interior que en las condiciones de tu mundo exterior. Así es como nos abrimos paso al siguiente nivel, y por eso meditamos. Cuando estás en este laberinto de lo desconocido, es tentador volver por la misma puerta por la que entraste, porque nos hemos condicionado a anhelar lo familiar. Pero la persona que está verdaderamente comprometida con la mayor expresión de sí misma no tiene miedo, porque confía en las experiencias que tendrá en el camino, y confía en que cada experiencia revelará algo más grande. En algún momento, mientras seguimos avanzando hacia lo desconocido, descubrimos que hay más cosas que descubrir avanzando que retrocediendo. Estas realizaciones forman la confianza que nos lleva al siguiente nivel. Cuando no confiamos en la existencia de ese futuro, vivimos todos los días con comportamientos habituales en un intento de recrear experiencias familiares para expresar emociones familiares implícitas. Solo recuerda, cuando confías en ti mismo, confías en tu futuro. Es muy parecido al saltar a un río helado en un caluroso día de verano. El agua siempre está fría cuando entras por primera vez, pero una vez que entras, en realidad es bastante refrescante. Para que podamos crear algo nuevo en nuestras vidas, tenemos que dejar atrás una parte de lo conocido y familiar. Esto incluye pensamientos, comportamientos, emociones y, a veces, incluso relaciones familiares. Para la mayoría de las personas, dejar atrás la seguridad ilusoria de lo conocido y adentrarse en lo desconocido puede ser un lugar aterrador. Por eso el cambio es tan difícil. También es por eso que es tan importante que la práctica de la meditación forme parte de su rutina diaria. Al enseñar este trabajo en todo el mundo, a menudo encuentro personas que olvidan la razón por la que ponemos tanto esfuerzo en nuestra práctica diaria en primer lugar. No se trata solo de crear riqueza, una nueva relación, un nuevo trabajo o nuevas oportunidades. Se trata de en quién nos convertimos en el proceso. Es en ese acto de superar nuestro pasado y los territorios familiares y conocidos de nuestras vidas que nos permite, cuando estamos en este lugar de incertidumbre, no volver a las emociones, hábitos o actitudes inconscientes del pasado. Solo imagina lo que sería posible si pudieras poner toda tu pasión, energía y atención en los pensamientos de tu futuro, con la misma pasión, energía y atención que pones en tus pensamientos autolimitantes. Imagínense si pudiéramos dejar de rendirnos al miedo o la ansiedad y comenzar a rendirnos más al amor o la confianza. El desafío entonces es disparar y conectar adecuadamente nuevos pensamientos, los pensamientos de su futuro, en su cerebro todos los días. Pero no se detiene ahí. A continuación, tienes que ensayar los comportamientos que quieres demostrar en tu vida todos los días. La meditación caminando es una excelente manera de encarnar la energía de nuestro futuro. Caminar como una persona rica, una persona sana o una persona enamorada y moverse de nuevas formas como un ser humano más ilimitado con certeza, claridad, pasión y conciencia. Es ser ese yo futuro. Cada vez que haces una nueva elección que está alineada con tu futuro, estás preparando tu cerebro para instalar el hardware neurológico para pensar, actuar y sentirte como la persona que quieres ser en tu futuro. Si sigue activando y conectando esas redes en su cerebro, el hardware eventualmente se convierte en el programa de software y tomar decisiones que estén alineadas con su futuro se vuelve más automático. Cuando lo hace suficientes veces, mientras caminamos como nuestro yo futuro, mientras hacemos que nuestro cuerpo se involucre cada día en el proceso, este comportamiento se convierte en el hábito del nuevo yo. Así es como creamos nuevos hábitos de pensamiento y comportamiento. Entonces, un día, naturalmente, camina desde la puerta de su casa hasta su automóvil como esa futura persona, no como los programas inconscientes con los que normalmente vive. Uno de los otros obstáculos importantes en este proceso de transformación es enseñarle a su cuerpo a sentir emocionalmente su futuro. Cuanto más puedas sentir las emociones de tu futuro, menos probable será que vivas en la carencia y la separación. Porque cuanto más condicionemos nuestro cuerpo a las emociones de nuestro futuro, más sentiremos que ese futuro ya ha sucedido. Si sintiera que su futuro ya había sucedido, entonces no se preocuparía ni se estresaría y no trataría de reforzar, desear o predecir resultados futuros. En cambio, solo sabría que su futuro se acerca a usted, por lo que todo lo que tiene que hacer es recibirlo cuando llame a su puerta. Permanecer en esa energía todo el día es la obra. Entonces, el trabajo no es solo hacer la meditación, levantarse, comenzar el día y volverse inconsciente. Es crear un nuevo hábito en el que inconsciente, subconsciente y automáticamente viva en las emociones de su futuro. Entonces, la práctica es primero hacer la meditación, luego comprender por qué lo está haciendo y finalmente asignar un significado al proceso. Si puede dominar este proceso, podrá hacer cola en el banco, en la tienda de comestibles o quedarse atascado en el tráfico y vivir en su futuro en lugar de entrar en los programas inconscientes de su pasado. Si estuvieras más consciente de quién eras en ese momento, entonces podrías elevar la energía de tu cuerpo mientras estás allí, sabiendo que cuanto más permanezcas en esta energía, más atraerás tu futuro hacia ti. Si sigues haciendo esto, caminando como tu yo futuro, sentándote como tu yo futuro, estando de pie como tu yo futuro, acostándote como tu yo futuro, entonces con el tiempo te convertirás en tu futuro. Así que no se trata de conseguir esto, aquello o lo otro, se trata de en quién te conviertes en el proceso de convertirte en tu futuro. En 1954, Roger Bannister hizo lo que alguna vez se creyó imposible, rompió la milla de 4 minutos corriendo en 3.59 segundos. Hasta ese momento, se percibió que el cuerpo humano no podía correr físicamente tan rápido a tal distancia. No solo se pensó que era demasiado difícil, sino que los médicos advirtieron que era peligroso. El principal competidor de Bannister era un australiano llamado John Landy. Ambos tenían los ojos puestos en la barrera de los 4 minutos, pero Bannister se le adelantó. Después de que Bannister rompiera el récord, se le citó diciendo que creía que Landy se había desanimado y que lo que una vez fue el objetivo de Landy se había convertido en una barrera. Sin embargo, solo 46 días después, Landy también rompió la milla en 4 minutos. En los 65 años transcurridos desde entonces, la barrera de los 4 minutos se ha roto más de 1.400 veces. Una vez que se rompió esta barrera, más y más personas pudieron hacerlo porque el techo de ese pensamiento limitado en la conciencia colectiva dejó de existir. La moraleja de esta historia es, una vez que dejas de creer que algo es imposible, deja de volverse imposible. Los avances tecnológicos en la entrega de información han presentado al mundo innumerables oportunidades para enviar y recibir noticias adaptadas a las demandas y deseos de los destinatarios. Las perspectivas parecen ilimitadas para comunicar posiciones, crear y movilizar comunidades y generar inspiración y motivación para nuevas ideas. El cambio pareciera inevitable en la era de la información. ¿Pero es? ¿Es posible que nuestra cultura tecnológica esté creando una adicción al mundo exterior y a las comunidades homogeneizadas? ¿Está una sociedad comprometida con encontrar satisfacción a partir de estímulos externos propensa a la comodidad de la conformidad y menos propensa a buscar y mucho menos a aceptar el cambio? Echemos un vistazo a lo que la neurociencia y la biología tienen que decir sobre el cambio. La teoría neurocientífica actual nos dice que el cerebro está organizado para reflejar todo lo que conocemos en nuestro entorno. Las diferentes relaciones con las personas que hemos conocido, la variedad de cosas que poseemos y con las que estamos familiarizados, los lugares acumulativos que hemos visitado y hemos vivido en diferentes momentos de nuestras vidas y la mirada de experiencias que hemos abrazado a lo largo de nuestros años están configuradas en los tejidos plásticos blandos del cerebro. Incluso la amplia gama de acciones y comportamientos que hemos realizado repetidamente a lo largo de nuestra vida también está tatuada en los intrincados pliegues de nuestra materia gris. En su mayor parte, nuestro cerebro es igual a nuestro entorno. Por lo tanto, en nuestro día de vigilia, a medida que interactuamos con todos los diversos estímulos en nuestro mundo externo, es el entorno el que activa diferentes circuitos en el cerebro y, como resultado, comenzamos a pensar y a reaccionar igual al entorno. A medida que ocurre este proceso, nuestros cerebros activan circuitos familiares que reflejan experiencias pasadas conocidas que ya están conectadas en nuestro cerebro. Cuando nos asociamos con el mundo externo, pensamos de formas familiares automáticas y cableadas. Si creemos en la noción de que nuestros pensamientos o nuestras acciones tienen algo que ver con nuestro futuro, ¿cómo podremos tener el control de nuestro destino? En otras palabras, en un día normal, cuando respondemos consciente o inconscientemente a personas conocidas, cuando reconocemos la multitud de cosas comunes en diferentes lugares conocidos en ciertos momentos predecibles y cuando experimentamos las mismas condiciones en nuestro mundo personal, lo haremos. Lo más probable es que piense y se comporte de manera automática memorizada. Cambiar entonces es pensar y actuar más allá de nuestras circunstancias actuales. Es pensar más grande que nuestro entorno. Se nos ha dicho que nuestros cerebros están esencialmente cableados con circuitos inmutables que poseemos, o mejor dicho, estamos poseídos por una especie de neurorrigidez que se refleja en el tipo de comportamiento inflexible y habitual que a menudo vemos exhibido. La verdad es que somos maravillas de flexibilidad, adaptabilidad y una neuroplasticidad que nos permiten reformular y rediseñar nuestras conexiones neuronales para producir el tipo de comportamientos que queremos. La verdad es que tenemos mucho más poder para alterar nuestro propio cerebro, nuestros comportamientos, nuestras personalidades y, en última instancia, nuestra realidad, de lo que antes se creía posible. ¿Qué hay de aquellos individuos en la historia que se han elevado por encima de sus circunstancias actuales, se han enfrentado a la embestida de la realidad tal como se les presentó e hicieron cambios significativos? Por ejemplo, el movimiento de derechos civiles no habría tenido sus efectos de gran alcance si alguien como Martin Luther King Jr. no lo hubiera hecho. A pesar de todas las pruebas a su alrededor, leyes de Jim Crow, adaptaciones separadas pero iguales, perros de ataque gruñendo y potentes mangueras contra incendios, creía en la posibilidad de otra realidad. Aunque el Dr. King lo expresó en su famoso discurso como un sueño. Lo que realmente estaba promoviendo y viviendo era un mundo mejor, donde todos fueran iguales. ¿Cómo pudo hacer eso? En pocas palabras, vio, sintió, escuchó, olió, vivió y respiró una realidad diferente a la de la mayoría de las personas en ese momento. Fue el poder de su visión lo que convenció a millones de su causa. El mundo ha cambiado debido a su capacidad para pensar y actuar más allá de las creencias convencionales. King no solo mantuvo constantemente vivo su sueño en su mente, sino que vivió su vida como si su sueño ya se estuviera desarrollando. Se mostró intransigente ante una visión más grande que sus circunstancias. Por lo tanto, a pesar de que aún no había abrazado la experiencia física de la libertad, la idea estaba tan viva en su mente que había una buena posibilidad de que en su cerebro pareciera que la experiencia ya sucedió. La neurociencia ha demostrado que podemos cambiar nuestro cerebro con solo pensar de manera diferente. A través del concepto de ensayo mental, imaginar repetidamente la realización de una acción en la mente o pensar en algo una y otra vez, los circuitos de nuestro cerebro pueden reorganizarse para reflejar nuestras propias intenciones. Las personas a las que se les enseñó a ensayar mentalmente ejercicios con un dedo, con una mano, durante dos horas al día, durante cinco días, demostraron los mismos cambios cerebrales que las personas que realizaron físicamente los mismos movimientos. Para poner esto en perspectiva, cuando estamos verdaderamente concentrados y con una sola mente, el cerebro no conoce la diferencia entre el mundo interno de la mente y el entorno externo. Debido al tamaño del lóbulo frontal humano y nuestra capacidad natural para hacer que el pensamiento sea más real que cualquier otra cosa, este tipo de procesamiento interno nos permite involucrarnos tanto en nuestros sueños y representaciones internas que el cerebro modificará su cableado sin haber experimentado el evento real. Esto significa que cuando podemos cambiar de opinión independientemente de las señales ambientales y luego insistir firmemente en un ideal con concentración sostenida, el cerebro estará por delante de la experiencia externa real. En otras palabras, para el cerebro parecerá que la experiencia ya sucedió. A medida que el cerebro cambia antes de que ocurra realmente el evento futuro y aceptamos las mismas circunstancias que desafían nuestra mente porque no hay evidencia de la realidad particular en la que insistimos, habremos creado los circuitos adecuados para comportarnos en igualdad de condiciones que nuestras intenciones. En pocas palabras, el hardware se ha instalado para que pueda afrontar el desafío. Cuando cambiamos de opinión, nuestro cerebro cambia y cuando cambiamos de cerebro, nuestra mente cambia. Lo que hizo el Dr. King, único o cualquier gran líder que cambió el curso de la historia y el mundo, fue que su mente y su cuerpo estaban unidos por la misma causa. En otras palabras, no pensó y dijo una cosa y luego se comportó en contra de sus intenciones. Sus pensamientos y acciones estaban completamente alineados con el mismo resultado. Esta no es una mala definición práctica del verdadero liderazgo. Cuando podemos poner nuestra mente en una meta deseada y luego disciplinamos el cuerpo para actuar consistentemente en alineación con ese fin. Ahora estamos demostrando grandeza. Literalmente estamos viviendo en el futuro. Y aunque no podemos experimentar físicamente esa realidad todavía con nuestros sentidos, la visión está tan viva en nuestras mentes que el cerebro y el cuerpo comenzarán a cambiar para prepararnos para la nueva experiencia. En un estudio, los hombres que ensayaron mentalmente hacer flexiones de bíceps con mancuernas durante un corto periodo de tiempo todos los días, mostraron en promedio un aumento del 13% en el tamaño de los músculos sin siquiera tocar las pesas. Sus cuerpos fueron cambiados para coincidir con sus intenciones. Entonces, cuando llega el momento de demostrar una visión contraria a las condiciones ambientales en cuestión, es muy posible que estemos ya preparados para pensar y actuar con una convicción firme e inquebrantable. De hecho, cuanto más pensemos o formulemos una imagen de nuestro comportamiento en un evento futuro, más fácil será para nosotros ejecutar una nueva forma de ser, porque la mente y el cuerpo se unifican para ese fin. Entonces, ¿qué es lo que nos disuade del verdadero cambio? La respuesta es nuestros sentimientos y nuestras emociones. Los sentimientos y las emociones son el producto final de una experiencia. Cuando estamos en medio de cualquier experiencia, nuestros cinco sentidos están recopilando datos sensoriales y una avalancha de información se envía de regreso al cerebro a través de esas cinco vías diferentes. Cuando esto ocurra, grupos de neuronas se encadenarán en su lugar y se organizarán para reflejar ese evento. En el momento en que estas junglas de células nerviosas se modelan en redes, se activan y liberan sustancias químicas. Los químicos que se liberan se llaman emociones. Entonces, las emociones y los sentimientos son recuerdos neuroquímicos de eventos pasados. Podemos recordar mejor las experiencias porque podemos recordar cómo se sienten. Por ejemplo, ¿recuerda dónde estaba el 11 de septiembre? Probablemente pueda recordar muy bien dónde estaba ese día a la hora exacta interactuando con ciertas personas, porque puede recordar ese sentimiento novedoso que le despertó lo suficiente como para prestarle atención a lo que sea que esté causando ese cambio interno único en la química. Lo más probable es que fuera un sentimiento diferente al que tenía en mucho tiempo. Volviendo al concepto de cambio, si las emociones marcan las experiencias en la memoria a largo plazo, entonces, cuando nos enfrentamos a obstáculos actuales en nuestra vida que requieren pensar y actuar de nuevas formas, cuando usamos sentimientos familiares como un barómetro para el cambio, lo más seguro es que nos hablemos de nosotros mismos, nuestro ideal. Piensa sobre esto. Nuestros sentimientos reflejan el pasado. No son familiares en el sentido de que ya los hemos experimentado. Cambiar es abandonar formas pasadas de pensar, actuar y sentir, para que podamos avanzar hacia el futuro con un nuevo resultado. Cambiar es pensar y actuar más grande de lo que sentimos, ser más grande que los sentimientos familiares pasados que nos arraigan a las conductas y actitudes pasadas. Emociones como el miedo, la preocupación, la frustración, la tristeza, la codicia y la importancia personal son sentimientos familiares que, si en medio de la transformación decidimos sucumbir, seguramente nos apuntará en la dirección equivocada. Lo más probable es que, volvamos al yo anterior, impulsados por esas mismas emociones y realizando los mismos comportamientos. ¿Podemos entonces comenzar a contemplar el cambio por nosotros mismos? Tomarse el tiempo y comenzar a pensar independientemente de la aluvión de estímulos ambientales es una habilidad que, cuando se ejecuta correctamente, cambiará el cerebro, la mente y el cuerpo para prepararnos para el futuro. El arte de la autorreflexión está muriendo en una cultura tecnológica que nos satura de tanta información que nos volvemos adictos al mundo externo y confiamos en las condiciones externas para estimular nuestro propio pensamiento. ¿Qué tan libres somos? La mayoría se pierde sin la emoción del entretenimiento, los mensajes de texto, las llamadas telefónicas e internet. Hacemos el tiempo para meditar. Recordamos nuevas formas de vivir independientes del mundo exterior, planificar nuestro futuro, ensayar mentalmente los comportamientos que queremos cambiar y pensar en nuevas formas de ser.